Aleja, bienvenida a Signos Noticias, tanto Colombia como Argentina, a la emisora Signos. Primero quiero saber cómo estás. Perfectamente bien, feliz de estar con ustedes en la emisora Signos. Me encanta y yo creo que vamos a conocer un poquito de lo que es Aleja López y sobre mi nuevo sencillo. Bien. Aleja, antes de entrar a hablar de la música, para que la gente te conozca un poco más, yo a todos los artistas en esta época que vivimos empiezo por la misma pregunta. Porque considero que son personas comunes y corrientes, como cualquier hijo de designo, le pasan las mismas cosas, sienten las mismas cosas y sufren de la misma manera que cualquiera que esté viendo esta entrevista. Por ende, quiero saber cómo has procesado la pandemia hasta el día de hoy, cómo la has llevado adelante y cómo estás vos y tus seres queridos con respecto a la pandemia. Bueno, la verdad, la he utilizado muy a favor, porque a pesar de lo negativo, siempre como persona he tratado de verle lo positivo a eso, que de pronto podemos llamar negativo. Y me he interiorizado mucho, no sé, como persona me ha servido para meditar, para crear música, para saber qué quiero, qué me gusta, en tanto tiempo libre que hemos tenido. Así como obligatoriamente, le he sacado el provecho. Pero también sé que estamos pasando por un momento fuerte para todos, la verdad. Y espero pronto podamos salir de ello. Bien. Aleja, empecemos a hablar de música. Contame un poco primero cómo nace la música en tu vida. Y si le dijiste a la música y no a otra profesión. Bueno, yo a los siete años me enamoré rotundamente de la música. Empecé a estudiar violín. Soy músico de profesión. Empecé con la música clásica, con la pilarmónica y la simpónica de Medellín. Más adelante, a los doce, más o menos, fui alternando en otros géneros, como la música latina, la salsa, el jazz. Y me encanta la música desde que tengo uso de razón, la verdad. Entonces, creo que no me vi haciendo otra cosa que no fuera música. Bien, bien. Contame un poco cómo has hecho el pasito a pasito para llegar al día de hoy. Sé que has estado en La Voz Colombia. Pero quiero un poco por ahí antes todo el trayecto hasta llegar a La Voz para que la gente conozca un poco más la actualidad de Aleja. Claro que sí. Yo creo que todo es de constancia y disciplina. Siempre me he caracterizado por eso, porque desde los siete años empecé con la disciplina para hacer música, para crear música, para que la música fuera mi estilo de vida. A los doce años, como les cuento, empecé con la salsa, el jazz, a explorar otros géneros, de los cuales saqué mucho provecho y conocí grandes artistas. Abrí conciertos como la de la Fanny All Star, que son grandes exponentes de la música latina en el mundo entero. Fui corista y violinista del maestro Gilberto Santa Rosa. Es allí donde me presentó a La Voz Colombia y por eso tuve esa conexión con él para ser su corista y su violinista por seis años consecutivos. Bien, bien. Entremos a hablar de ya tu música, tu primer sencillo, ya la cuestión más solista y demás. Primero, si te encontrás con alguien que no conoce tu música o no conoce tu historia musical y tendrías que definirte, ¿cómo definirías a Aleja López? Yo definiría a Aleja López como una mujer constante, soñadora y muy disciplinada, que todo lo hace con amor. Bien. Y si tenemos que definir un show arriba del escenario de Aleja, ¿cómo lo definirías? Yo lo definiría aportando pues también como un poquito de todas mis raíces musicales. Creo que puede ser un espectáculo artístico de muchas fusiones musicales. Entonces creo que así lo definiría. Bien, te voy a sacar un minuto de la música y te voy a hacer dos preguntas que se lo he hecho también a todos los artistas y creo que merece tener la opinión de cada uno. La primera no va a ninguna cuestión política, ni mucho menos, sino desde el lado del artista. Si tuvieses la posibilidad que un alcalde, un gobernador o el mismo presidente te dijeran, Aleja, ¿qué nos podrías recomendar para ayudar al artista que necesita una mano del Estado para poder pasar esta pandemia? Ya que lamentablemente el arte y la música va a ser una de las últimas cosas que se ponga de pie después que se levanta esta pandemia, pero sí hay muchos artistas que necesitan una ayuda y una mano. ¿Qué le dirías o qué le recomendarías? Bueno, yo creo que ahora que tenemos tanto la tecnología, creo que le recomendaría a esos directivos del país, de nuestra nación, que nos apoyaran y nos idearan una nueva forma de trabajo que puede ser por medio de la tecnología, que nos apoyaran, no sé, dando clases en los colegios virtuales, puede ser un músico ya en este momento, como sentarse a enseñarle a los niños un poco de música que lo necesitamos tanto en este momento y que nos puede sacar de nuestra rutina y que nos puede hacer un poquito mejor nuestro día. Entonces creo que podría ser por medio de la tecnología y de darnos algo para darnos una manito, ya que este es el único medio que tenemos en este momento como para fluir. Bien, bien. Y por el otro lado te pregunto, que quiero que me cuentes un mensaje o nos digas un mensaje, si yo te digo basta el bullying, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, basta el racismo y basta la discriminación. Bueno, yo creo que todo eso se resuelve con amor. O sea, lo único que necesitamos en el planeta en este momento para acabar con tantas situaciones es fluir en amor y de verdad tener ese amor propio por cada uno para continuar con el otro también. Bien, bien. Volviendo a la parte musical de Aleja, primero si agarro tu celular y quiero ver la playlist de música que escuchas a diario, ¿qué me encuentro? Te puedes encontrar a The Weeknd, a Bruno Mars, a Dua Lipa, a Jake Balvin, a Karol G, a Aleja López. Te puedes encontrar todo tipo, desde jazz hasta el género urbano. Bien, bien. Empecemos a hablar, Aleja, de playa. Escucho tu música, escucho tu tema y ya que no podemos viajar, he viajado a la playa que tanto quiero. Pero, contame cómo empieza la historia para poder llegar a playa. Claro que sí. Yo estaba en un campamento con grandes compositores ese día y productores del género urbano y digo, bueno, quiero hacer una canción que nos saque de la monotonía. De hecho, estábamos un poco en cuarentena en Colombia y dije, quiero hacer una canción que nos saque de los problemas, cómo tener esa canción que se identifiquen desde los hijos hasta los padres y que nos saque como de la monotonía de nuestro día a día, que nos podamos identificar con ella y que podamos tener como ese lugarcito, así sea por unos instantes, que para mí personalmente es la playa, que amo el mar, amo la vibra de la playa. Entonces, quise hacer como este tipo de canción para todos. Bien, bien. ¿Y cómo es el proceso de Aleja para decir esta letra sí, esta letra no, esta música sí, esta música no? Bueno, en el campamento donde hacemos música empezamos como a crear primero el beat de la música, los ritmos que le quiero influir, si una guitarra, qué percusión, qué tipo de beat quiero, que sea, no sé, alegre, feliz o que sea un poco más oscuro y de ahí empezamos a crear la letra, es decir, yo quiero hablar de verdad de esto, quiero hablar de amor o quiero hablar de algo que nos identifique a todos, no sé, como lo que habló en playa, que es como muy familiar y que es como que te veo triste, pero no, vámonos, coge las maletas y vámonos como a ese lugar chévere, donde la pasemos bien, donde podamos olvidarnos un poco de nuestros problemas. Creo que se basa mucho también en el estado anímico en el que uno se encuentre como artista y creo que eso incluye demasiado en cada letra que se haga. Bien, bien. Aleja, ¿podremos escuchar cantarte un pedacito de playa? Claro, con todo el cariño y el amor para ustedes. Vamos pa' la casa de la playa, que olvidemos el dolor, va a pasar lo malo y la rabia que haya, que haya todo mejor. Y vamos pa' la casa de la playa, que haya coronita y calor, pero vamos luego, por favor, fuera a la ciudad y lejos de todo, y cerquita de vos, Bien, bien, me encanta, me encanta. Aleja, ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir en este 2021? Bueno, sería sacar un sencillo con Nicky Jam, puede ser en la parte musical. Y en la parte personal, creo que ser mejor persona cada día. Me encanta, me encanta. ¿Redes sociales y plataformas digitales oficiales para que la gente se contacte con vos? Claro que sí, pueden escuchar toda mi música y el nuevo sencillo Playa en todas las plataformas digitales como Aleja López Music. También me ven en Instagram porque ahí subo contenido constante, entonces los espero por ahí muy conectaditos con Aleja y con Playa. Bien, Aleja, a partir de hoy vas a ser parte del proyecto que tenemos mensual de dedicar muchas horas de radio de la emisora a solo mujeres de la industria. Porque consideramos que, además de las consagradas, existen muchas mujeres más en esta industria que no tienen un espacio como realmente se merecen. Y nosotros nos dedicamos horas y horas y horas solo a pasar música. Y a partir de hoy vas a ser una de ellas que sea parte de este gran proyecto que tenemos. Así que te agradezco un montón. Te felicito por tu trabajo. Y para mí es un placer hoy tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy bien. Gracias por estar con ustedes. Me encantó la entrevista, me encantó este espacio. Espero nos veamos pronto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esta va a ser la primera de tantísimas notas que vamos a hacer y contás con todas las plataformas de signos para lo que necesitas. Gracias. Me encanta, de verdad. Voy a estar súper pendiente. Un fuerte abrazo. Gracias a ti.